El marzo, 1 y 35 de la tarde, esquinas de Parinacochas con México en la victoria. Observe este joven que camina atento, mirando por todos lados. La cámara lo sigue, hay tráfico, los vehículos están detenidos, apresura el paso. Pero pronto... ¿Cuál rayo ingresa con fuerza a medio cuerpo por la ventana de este tico azul? Por sejea con su víctima, es una señora a la que incluso le alza el polo. Para él, si quiere sostener su víctima, es un freno para robar el dinero. Ya tiene el botín en sus manos y huye. Está tan contento que incluso se va dando saltitos de felicidad hasta el primer día.